Hola, mi nombre es Fernanda Gui, soy argentina y me dedico al tango, enseño tango y bailo tango desde hace más de 20 años. Este es un nuevo proyecto, es un espacio para seguir creciendo, más allá de los pasos del movimiento, poder compartir con ustedes todo lo que el tango me brindó, todo lo que el tango me ayudó a ser mejor, a tener paciencia, a crecer, a escuchar y fue más allá de los pasos. A través del tango hoy me siento con la necesidad de compartir mi experiencia con ustedes y estoy abierta a recibir preguntas que sugieran temas y una vez por semana nos vamos a encontrar y tratar de explorarlos a través del tango.